¿Qué onda, bandas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Déjenme configurar esto antes de comenzar. Ya saben que configuro un poquito para que quede super. Y escucho los rugidos por ahí. Voy a bajar un poquito de volumen. Un poquito de volumen. Ya les explico de qué trata el juego. Ahí está. Pues bueno, estamos en un nuevo juego para el canal. Se llamaba... Se llamaba, se llamaba. Ya me atacaron. Pero bueno, el juego se llama... Aquí lo tengo. Five for Survival. Es un juego de supervivencia. Más o menos como tipo... Less for Dead. Entonces se viene muy prometedor. Muy bueno. Y vamos a ver qué tal nos va. Entonces... Pues bueno, ya comenzamos. Y empezamos. Tenemos que aguantar... Cinco minutos antes de que lleguen los helicópteros. Entonces... Pues son cinco minutos de sufrimiento. Cinco minutos que tenemos que darle con todo. Y pues bueno, a sobrevivir. Vamos a votar por el mapa. A ver. A ver. Vota Zombies. Bueno. Voy a votar por este. Five for Survival. Que pues me imagino que ese es, ¿no? Tiene audio. Pero quité el audio porque creo que tiene copyright. Pero bueno, a ver. Votos. A ver. No sé qué mapa elegir. No han elegido los demás. Dos. Voy a elegir este. Ahí está. Creo que... No sé. A ver. Vamos a... A continuar aquí. Armas. Comprar armas. Bueno, no tenemos dinero para comprar armas. Pero bueno, vamos a explorar. A ver qué tal. Me está gustando mucho este... Checar juegos nuevos. Igual que no hemos probado. No hemos jugado. Y se hace interesante. A ver. ¿No más? Vale. Solta una pistola. Uy, 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 uy. Ayuda, 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 ayuda. Voy a poner mi primera persona. Uy. Sí que se pone difícil, ¿eh? Se pone difícil. Se pone complicado. A ver. Tenemos que subir 5 puntos así. Yo lo veo muy difícil, ¿eh? Persona E. Vale, vale, vale. Persona E. Me veo demasiado difícil. Uy, uy. Carga, carga, carga. ¿Qué puedo poder matar, creo? Me dieron, me dieron. Faltaban 4 minutos. Creo que me pueden rescatar. No, perdí. Voy a bajar un poquito el volumen. Se escucha un poquito fuerte. Creo. Bueno, no sé. Sí, voy a bajar un poquito. Nos fue mal. A la primera nos fue mal. Vamos a ver si podemos hacerlo mejor. Y faltan casi 3 minutos para comenzar esa ronda. Premium. Bueno, no tenemos lo Premium. Pero vamos a ver qué tal. Este, no, no hablo mucho porque tengo un fuego en la boca. Aquí me arde demasiado. Entonces, por si me ven momentos callados por eso, me arde demasiado. Ya me recomendaron un poquito de virgonato con limón. O sal, también me dijeron. Para quemarlo. Pero igual arde muchísimo. Entonces, bueno. No, no, creo que vamos a esperar 3 minutos. O sí, no creo. Y es mucho, ¿no? Esperar 3 minutos. Bueno, igual exploramos a ver qué hay por acá. A ver. Que 3 minutos se van muy rápidos. A ver. Aunque ya falta un jugador, creo. Ajá, falta un jugador. A ver. De murder Brandon. Aquí están los niveles, ¿no? Quienes ya han aguantado mucho. Y se ven que son muchos. Demasiados. A ver. ¿Puedo agarrar una arma? Vale. Está uno. Uno que, 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 que. Que lo maten y ya. Ya entramos nosotros. A ver. Casi no estoy haciendo muchos recortes en los videos. Bueno, si lo han visto, creo que ya todos se han dado cuenta. No he hecho recortes en los videos. ¿Por qué? Porque es, o sea, en unos que otros tal vez los haga que sean muy largos y que no tengan mucho que hacer. Pero en otros, o en la mayoría, los estaré dejando porque hay momentos en los cuales obviamente que, que puede pasar un suceso muy bueno. Y no me gustaría que, que se perdiera. ¿Por qué no matan al otro? Mientras platicamos un poco. ¿Por qué no matan al otro? A ver. Está, está durando, eh. Ya faltan dos minutos y creo que sí lo logró. Yo también quiero lograrlo. O por lo menos. Vamos a pasar del minuto porque sí me acabaron. Y me imagino que para conseguir armas poderosas. A ver. No sé qué pasó ahí, pero bueno. Para conseguir armas poderosas. Me imagino que cuesta dinero. Invitar amigos. Eh, creo que ahorita no hay, no hay, no hay nadie conectado. Vamos a ver los mensajes. Ahí no hay nada. ¿Cuántos jugadores hay? Uy, sí hay unos cuantos. Como unos, eh, tres, seis, seis jugadores. Está perfecto. Falta un minuto para comenzar. Y, pues, vamos a preguntarte mientras era en español. ¿Spanish? Vamos a ver. Igual y, bueno, ya entramos chicos. Ya, ahora sí. Vamos a probar. Ahí está. A ver. Qué raro. Aunque, yo pienso que obviamente, podría ser de que, aunque hayamos, este, muerto, entráramos a otra ronda sin esperar todo el tiempo necesario. O sea, todo el tiempo hasta que termine la ronda. Pero bueno. A ver. Vamos por esta. Vamos a ver qué pasa. Y, pensé que me habían llegado mensajes, pero no. Bueno, notificaciones. A ver, voy a votar por esta. Igual, vamos cinco votos. A ver. ¿Puedo votar? Creo que yo no puedo votar, eh. Creo que yo no puedo votar, pero bueno. Está en empate. Entre un lugar abandonado y una ciudad también. A ver, ¿qué tal? ¿A dónde nos mandan? Por lo menos, chicos, tenemos que aguantar los dos minutos. Pero me voy a poner en primera persona, porque creo que este juego, si lo hago en primera persona, me recuerda mucho a Les 4 Dead y eso está súper cool. O sea, le vale cinco minutos. Tenemos que esperar. Esperar para ver. ¡Oh! La pistola. Y... Está bien, eh, de... De todo, eh. ¡Uh! Vamos a buscar refugio. Vamos a buscar refugio. Probablemente encontremos un lugar donde podamos, este... No sé. Prácticamente... Escapar. A ver, acá. Creo que sí puedo subir ahí, eh. Ah, sí, sí puedo subir acá. Puedo atacarlos desde acá. Yo creo que estar más seguro. Aquí los puedo apoyar. ¡Uy! Hay granadas. A ver. Uy, tengo que tener cuidado. A ver, que suba este. Y yo voy a estar vigilando. Luego quiero ganar. Pero sí veo que hay mucha actividad por acá. Y hay granadas. Pero sí los voy a estar ayudando, eh. No hay problema. Vale. Van a decir que... ¡Qué cobarde, pachón! ¡Qué cobarde! ¿Por qué no bajas? Pero pues... Quiero probar. Quiero probar. Quiero sobrevivir un poco. Bueno, este chico tiene un arma... ¡Uh! Un arma muy poderosa. Y es que probablemente así consigo puntos, eh. A ver. Vamos a apoyar a este amigo. Creo que viene para nosotros, eh. A ver. Son muchos, son muchos, son muchos, chicos. Son muchos. Y hay un gigante, eh. Hay un gigante ahí. Ya no tengo arma. A ver. Ya no tengo armas. Ya no tengo armas. Ya no puedo luchar. ¿Qué hacemos? Son tres minutos. Ya no tengo armas. Y... Y no sé cómo conseguir... Ah, hay armas tiradas ahí. Hay armas tiradas ahí. Creo que... Uy, se ha quemado. Voy a ir a buscar. Corre, 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 corre. Ahí está, ahí está, ahí está. Corre. ¡No! Ah. Este juego está bueno. Está muy bueno. Está muy interesante. Pero es un poquito difícil. Porque si los zombies, o sea, te atacan con todo y... Y te van a destruir por completo, eh. A ver, vamos a ver. Falta uno. No creo que lo vaya a conseguir. Si es que se queda nada más arriba esperando así como nosotros, como super noobs. Pero pues bueno. Eso les estaba comentando que estaría super... No esperar los dos minutos. O sea, si puedes entrar a otra ronda estaría super... O sea, de... Como un juego de... De cazando al Bigfoot que pierdes. Automáticamente te dan como 50 segundos. Para que entres rápido a otra partida y no pierdas tiempo. Eso estaría... Muy, muy padre. Pero bueno. A ver. Vamos a esperar un momento si lo matan rápido. Yo creo que... Yo creo que sí. Bueno, si se queda ahí arriba. Tal vez sobrevive un poquito, ¿no? Eh... Creo que ya. A ver. No, no. Pensé que sí. A ver. Espector, vamos a ver. Ah, quiero. Podemos checarlo. ¿Cómo va él? Muy bien, muy bien. A ver. ¿Cómo le está yendo? Igual podemos ver su técnica. Pero creo que este sí tiene muchas armas, eh. Es como les decía. Allí hay un montón de armas. ¿Hay otro más? No, solo es uno. Solo es uno. Ese es el granote. Que es como un jefe, creo, ¿no? Un tanque. Un tanque. Creo que sí va a sobrevivir él a toda la horda. Pero... Eso de estar hasta arriba como que es... Un poquito aburrido, creo, eh. Un poquito... Por eso decidí bajar. Sí es como aburrido. Aparte... Pero es que sí son un montón. A ver, vamos a esperar un rato más. Yo no creo... No sé si vaya a sobrevivir, la verdad. Tienen un arma cheta, pero no sé si vaya a sobrevivir. A ver. ¡Ah! ¡Sí suben los zombies! ¡Sí suben! Está super. A ver. Esa arma dispara muy raro. Apunta hacia adelante y las balas van al lado. Pero bueno, falta poco tiempo. 50 segundos. Un minuto. Se va rápido el minuto. A ver. Yo le calculo que hay como unos 12. Por ahí 12 más o menos. Zombies. Pero sí se pone... ¡Uy! A ver. El mapa está muy bien. O sea... Ya fue. Ya fue. Vámonos. Ah, no, no. Sigue vivo. Qué raro. Ahora sí cerramos. Vamos a esperar. A ver. Kill 16. Dukets 23. Ganada 0. No he ganado ni una. Él sí ha ganado 7, ¿eh? O sea... Uh, la la. Si es por ganar me puedo quedar en una zona segura. Pero yo creo que será muy aburrido, ¿no? Y... Y como que no. Entonces mi estilo. Prácticamente siempre me encanta aventarme. Irme a la aventura y... O sea, si me van a atacar, pues que me ataquen. Y me ayuda porque así aprendo. Entonces... Pues bueno. Comenzamos. Helicóptero llega en 20... Y ese se salvó, ¿pero qué? A ver cómo llega el helicóptero. Igual lo podemos ver. A ver, ¿cómo lo vemos? A ver. Espectador. A ver. Para ver cómo llega el helicóptero. No lo veo. No sé si tenemos que llegar al helicóptero. O el helicóptero automáticamente viene por nosotros. No lo sé. A ver. Lo escucho, pero no sé para dónde caerá. ¿No? Ah, sí llega hacia nosotros, ¿eh? Bueno, no sé si tengamos que subir. O sea, sí subimos, pero no sé si... Si llega hasta donde tenemos que llegar, ¿no? A ver. Bueno, este chico se salvó. Solamente uno sobrevivió. Los demás que en paz descansen. Pero bueno. Al menos ya vimos la historia. ¿Cómo va? Una pequeña historia. Un pequeño cinema. A ver. The Survivor has escaped for now. Ay, así rápido la cinema. Segundo lugar. Uy, segundo lugar. Muy bien, ¿eh? Nada mal. Nada mal. Segundo lugar. Bueno, al menos ya vimos la historia un poquito. El juego está muy bien. Está bien. Y no lo veo... Lo veo muy divertido para jugar con amigos. Está divertido. Lo que no me agradó mucho es esperar mucho tiempo. O sea, si te matan en los primeros 30 segundos... Tienes que esperar todos los 5, 4 minutos y 20. Y lo veo muy fatigoso. A ver. Vamos a ver otra más. ¿Sabe? Vamos, vamos. Quiero ver si puedo ahora sí. Pero me voy a adentrar a atacar. Voy a elegir... Bueno, igual este. Aquí sí puedo votar. En el otro no sé por qué no. A ver. Votando 3. Que vote uno más. Que vote uno más. Uno. Se acabó el tiempo. Vale. El que sea. Para mí el que sea. A ver. Creo que sí pudo votar. Pero bueno. Está en empate. A ver. Este es como un bosque. Me late, me late. Me late el bosque. Qué bueno que gane el bosque. Uno. Sale. Vamos a ver. ¿Qué tal nos va, chicos? Que todo puede pasar en este juego. Creo. Creo. Me hago especulaciones, ¿no? Para ver qué pase de todo. ¿Cómo nos dan una espada fuerte? No creo. Tenemos que buscar armas. Que eso sí es. Aquí hay una. Esta. Esta. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Esta arma está muy buena, ¿eh? A ver. ¿Qué hay acá? Botiquín, botiquín. ¡Uy, muy bien! Tenemos un botiquín. No nos han visto. Vale, vale, vale. Creo que sí puedo acercarme hasta allá, ¿eh? ¿Me puedo quedar acá? Creo que sí. A ver. ¿Qué es esto? No sé qué es esto, pero voy a ocuparlo. A ver. ¿Cuatro? Cuatro. Eh. Con tres. Con dos. Y una botella de... ¡Uy! La quedé muy lejos, pero bueno. ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde apareció este monstruo? Vale. Vamos a quedarnos acá. No sé si pueda bajar. No sé si me convenga. Creo que no. Bueno, no sé. No me convenía bajar, chicos. No me convenía bajar. Fue lo más tonto que pude haber hecho. A ver. No me quiero mover. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No, no. Sí, sí. Fue lo peor. Fue lo peor. Fue lo peor. A ver. Ah, vale. Con R recargo. Voy a subir. Voy a subir, chicos. Voy a subir porque no la voy a armar. No la voy a armar. No puede ser. No puedo subir. No puedo subir. Maldición. No puedo subir, rayos. A ver. Voy a quedar acá. No puedo subir. No puedo subir, sinceramente. Uy. Me da cosa, pero me voy a quedar acá, chicos. Porque ya no sé qué hacer. No puedo subir. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! No, me están atacando. Me están atacando. ¡Uy! Llegó un gigante. No. Ah. Era difícil. Era casi imposible sobrevivir a todo eso. No. Está muy difícil, chicos. Está súper difícil. Pero es interesante. Me gusta cuando es difícil. Pero bueno. Vamos a dejar el video hasta aquí el día de hoy. Espero que les haya gustado. Un pequeño contacto. Primer contacto también con este juego. Que se me hace muy interesante. Aquí está el nombre que se llama Fight for Survival. Sin más que decir. Un súper like si les gustó el videíto. Y pues sin más que decir. Nos vemos en otro próximo video de Roblox. Cuídense mucho. Bye. Gracias por sus likes y su apoyo. Nos vemos.